Bienvenidos a este nuevo directo Ecos Veraniego dedicado a los fichajes Y hablando de fichajes, he tenido que hacer dos contrataciones de última hora a Rollo y Quintana Se me han ido de vacaciones y tenemos aquí a Don Nacho Ruiz y a Don Guillermo Valverde Bienvenidos a los dos Muchísimas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿Mille? Muy feliz de estar aquí en el sitio de Quintana y a lo mejor no me lo quede Vamos a ver, están también a pruebas, ¿no? Estamos en pretemporada y quien lo haga bien se queda Como Mati en el Sporting, ¿no? Como Mati en el Sporting que se ha quedado, por cierto Intentar ganar, por supuesto Ya está confinado, se la ha ganado, exactamente Pasamos a la primera pregunta que va a dar bastante juego y va a demostrar si sabéis o no de fútbol más que a Rollo y Quintana Que yo creo que sí, sinceramente Es de David N. y te pregunta Nacho Vitolo en clave Simeone ¿Qué puede aportarle al equipo rojiliano? Bueno, es un jugador que creo que puede encajar en la forma de ser de Simeone En la forma de encarar los partidos de su equipo Es un jugador trabajador que le va a dar energía Le puede funcionar en el juego directo Va a contragolpear mejor Me encanta el fichaje No me parece un salto de calidad Quiero decir, creo que puede reforzar ciertos aspectos del juego Hay que tener en cuenta que llega el 1 de enero Que eso ya va a complicar el transcurso del año Creo que puede funcionar, pero no me parece un fichaje ambicioso para el Atlético de Madrid ¿Y a ti? Pues yo estoy un poco en la línea de Nacho Yo me cuesta entender esa obsesión que ha tenido el Cholo por traerle Es verdad lo que dice Nacho, que aporta trabajo Que es un jugador que tiene mucho tesón y tal Pero al final es un jugador que la temporada que más goles ha metido Que son... Menos de 5 Menos de 5 No creo que sea ese jugador que va a llevar al Atleti a ese siguiente paso que quiere dar el proyecto Entonces es un jugador de rotación útil Pero no me parece el gran fichaje del Atleti de este verano A mí sí me convence, sí me convence Porque tengo la sensación de que normalmente los fichajes de Simeone Solo funcionan cuando son muy cholísticos Y Vitolo, como dice Nacho, es un jugador que se adapta muy bien a la personalidad del Atlético de Madrid Que luego no tiene ese plus que por ejemplo tenía Diego Costa Que aunaba las dos cosas Eso con una calidad diferencial De acuerdo, pero bueno, estamos hablando al fin y al cabo posiblemente del extremo izquierdo titular de España Ahora mismo, tampoco es un jugador Lo que pasa es que sí que es verdad que es que no factura No paga nunca, o sea, no cobra nunca la cuenta Vitolo No marca goles Pero bueno, pasamos a la siguiente pregunta A ver si os gusta más el fichaje de Janosak por la Real Sociedad Iñaki Angulo quiere que hable sobre el Guille Hombre, yo creo que es una oportunidad muy buena para los dos Para Real Sociedad que necesita un relevo de Carlos Vela Que lo llevan necesitando desde hace tiempo Y para Janosak que necesita por fin hacer una temporada en la que se defina como jugador Y encuentre esa continuidad ¿Pero crees en este chico? Porque yo, a mí me cuesta mucho Bueno, yo creo que tiene cierta calidad Es un jugador habilidoso y tal Pero es que al final nunca lo hemos visto en un club establecido Ha ido de sesión en sesión Evidentemente yo creo que es un jugador que no tiene nivel para el United Entonces, pues ahí no se va a establecer Pero yo creo que por ejemplo para una Real Sociedad Con continuidad Sí puede ser un jugador que haga mucha carrera ahí Rubito, zurdito A ti a lo mejor sí te seduce Físicamente es mi tipo de futbolista No, creo que bueno, todo pasa por que encuentre esa regularidad Que se sienta a gusto en una ciudad como Donosti, como San Sebastián A mí me gusta bastante Creo que es una ciudad No está mal Agradable Bueno, en vierno es un poco coñazo, hay que decirlo Bueno, llueve mucho pero Es tan bonita No creo que le incomode demasiado Ya no saca la lluvia ni que le vaya a pillar Hay sitios peores En cualquier caso, Carlos Vela más vale que te ponga las pilas Porque me parece que si no la Real Sociedad va a tener problemas Javi Lainez quiere que hablemos sobre los fichajes Del Bayern Múnich, muy especialmente sobre el rol que James puede asumir en el sistema de Carlo Ancelotti ¿Es James el fichaje del verano, Nacho Ruiz? Bueno, es uno de ellos Yo creo que está claro que Ancelotti Ha sido el técnico que ha sacado más partido de él Jugará de media punta Que es su posición Si es capaz de jugar al ritmo de la Bundesliga Aunque sabemos que Ancelotti y el Bayern es particular Va a ser determinante Va a jugar en su posición Yo creo que tiene que rendir bien Me parece una evidencia que va a producir cifras Que su asociación con Lewandowski y Miller va a dar goles Pero para mí lo que va a marcar el éxito de este fichaje Que yo creo que es la ambición que tiene el Bayern Es que se abandere el equipo Para mí el defecto que ha tenido el Bayern de Ancelotti el año pasado Es que era un equipo un poco espeso Que jugaba a un ritmo muy bajo Y a James Rodríguez No el año pasado Pero sí en su primera temporada en el Madrid Le hemos visto como un jugador capaz de dinamizar muchísimo los ataques Y yo creo que si vemos esa versión de James Le va a hacer un favor muy grande el Bayern Y ya no solamente eso, Guille Sino que esa espesura que provoca Ancelotti Muchas veces deriva en falta de espacios Y ahí se requiere ese plus de calidad técnica Que el Bayern solamente tiene en Arjen Robben Ahora mismo en Arjen Robben Que encima no tiene el ritmo de antaño James sí es un jugador que sin espacios Te puede crear ocasiones, te puede marcar goles Para mí es un fichaje brutal Sí, sí, lo es absolutamente Yo creo que sí Pasamos a la siguiente pregunta A ver si hay un poco más de debate Probablemente sí o no No, en este no En la siguiente Porque este es el fichaje de Douglas Costa por la Juve Es Jason Martínez Quien quiere que hablemos sobre este Yo creo que aquí sí que cuadramos todos Que es un movimiento maravillosamente bien tirado Sí, sí Típico fichaje de la Juve Que es un jugador El Pjanic de este verano Sí, que quizás le falta un poquito para ser uno de los mejores Pero que es un jugador que sabes que te va a rendir sí o sí Desde el primer momento Y que te cuadra tan bien Que te compensa ese pelín que le falta Sí, porque yo creo que el principal defecto Estamos hablando del defecto del Bayern Para mí el principal defecto de la Juve el año pasado Era ofensivo Era un equipo también bastante espeso Que le costaba contragolpear No era un equipo rápido contragolpeando Y ahí el Douglas Costa no necesita nada más que un balón Para llegar a la portería contraria Va a ser regatear Nacho, ¿por cuadrado o por manchukic? Pues mira, estaba pensando que hemos utilizado el verbo cuadrar Dos veces con el fichaje de Douglas Costa Creo que puedo jugar en los dos perfiles Pero yo me lo imagino más por cuadrado, la verdad Dando esa calidad muy específica de regate Siendo un jugador en el esquema de la Juve quizá unidimensional En el sentido de que va a desempeñar un rol muy específico En el de la Juve y en el de cualquiera Porque la verdad es que es un jugador unidimensional absolutamente Pero en lo que hace, lo hace muy bien Es uno de los mejores haciéndolo Yo creo que esa sociedad con manchukic puede ser tremenda Porque además Guille es muy variable O sea, los dos pueden jugar tanto en derecha como en izquierda Yo creo que sin bajar apenas el nivel Y se pueden adaptar O sea, dependiendo del lateral Emparejas a manchukic con el lateral ligero A Douglas con el pesado para que lo desborde Y ahí es que se puede tejer una sociedad Que le dé a la Juve soluciones muy sencillas en ataque Y no solo en bandas Manchukic te pone de 9 Y ya sabemos cómo centrar a Douglas Costa Es un recurso fácil Pero que te va a producir muchísimos goles a lo largo de la temporada Hay esperanza Hay esperanza porque además tampoco es un jugador descuidado En tareas defensivas Por lo menos lo que te da cuadrado Te lo puede dar él Y luego evidentemente también está la variante Poner a uno en cada banda Cuadrado, Douglas, Costa, dos regateadores Aunque sí que es cierto Que cuadrado en el año de su carrera Que es el del Mundial de Brasil Promedió 3,7 regates por partido Y en la última temporada 1,5 O sea, no es el jugador que fue Pero bueno, es un tipo que sabe regatear Pasamos Y esta sí que va a dar bastante conversación Esta pregunta es la de Jaime Perdón, Gómez Y dice Lukaku ¿Es un delantero para asaltar la Liga de Campeones? Yo creo que no Yo creo que es un jugador que O sea, le está diciendo a José Mourinho Que se ha equivocado Creo que es un jugador que en clave Premier Funciona, obviamente Creo que es un jugador que te puede ayudar A ganar la Premier No me parece un jugador Un delantero diferencial Que le vaya a dar un subidón Al Manchester United En unos cuartos de final O semifinales de la Juve Pero... A ver, también consideramos ¿De dónde se viene, no? Se viene de que Zlatan Ibrahimovic Se lesionó El delantero centro era Rashford O sea, que no se viene tampoco de... Yo creo que por lo menos en clave Premier Sí supone un salto de calidad, Guille A ver, yo creo que hay que partir de una base Y es que no hay nueves en Europa O hay muy poquitos Y los buenos están muy localizados Entonces desde ahí se entiende un fichaje Que yo de otra forma la verdad es que No entendería que United aspire a ganar la Premier Con Lukaku como su nueve Ah, a ganar la Champions Ojo, la Premier sí Me parece un delantero muy Premier Pero sabemos que en la Champions no hay espacios Y Lukaku con espacios cortos Pues es un jugador Que digamos no está entre los mejores del mundo No, pero también es cierto que Mourinho Precisamente quizá contra los mejores equipos del mundo Bayern, Barcelona, Real Madrid Se va a encerrar Y encerrándose sí que le va a dar los espacios a Lukaku Te lo digo por buscarle los tres pies al gato Porque yo más o menos estoy en tu línea Evidentemente sí A ver, Lukaku es un futbolista Que es un buen futbolista Evidentemente Ha hecho muchos goles en la Premier Pero ya te digo Yo, mi opinión es que Este fichaje solo se entiende Desde la escasez de nueve escala en Europa Sí, eso es evidente Y pasamos a la última pregunta Que es de nuestro amigo Mathieu Martinelli Y quiere que hablemos sobre los dos nuevos laterales Del Paris Saint-Germain De Naiemery Dani Alves y Yuri Bueno, a mí el movimiento de Alves me parece maestro Por parte de los dos Quiero decir, me parece que es un Regenerar la ilusión en la carrera de Dani Alves Que nunca Que le entrenase Emery Era lo que necesitaba en este punto de su carrera No, pero hizo Bueno, igual sí Quiero decir Pero ayudó a ser más grande a la Juve Creo que, no sé Igual él sentía que eso ya lo había hecho Va a un equipo que Lo que necesita O lo que nos ha demostrado este año Que lo que más El mayor déficit es precisamente Esa grandeza Ese jugador ganador En Champions League Una pregunta directa, Nacho ¿El FC Barcelona hubiese remontado un 4-0 Al Paris Saint Germain Si tiene a Dani Alves en su once? Le hubiera costado mucho más Mucho más Pues entonces no lo consigue Porque el sexto entró en el 93 Sobre todo teniendo en cuenta Cómo fue el partido O sea, quiero decir Me cuesta pensar Que Alves no hubiera supuesto un plus De Llámalo juego subterráneo Llámalo pillería Llámalo saber estar En un momento adecuado Creo que hubiera Sido capaz de aguantar la bola Un poco más Y en el minuto 93 Yo qué sé Salir de la cueva Y haber mantenido con vida Ese hilo que tenía Yo creo que por eso Ha estado tan solicitado en Europa Porque eso que te da Alves No te lo dan Te lo dan muy poquitos jugadores Y los que te lo dan Están muy restringidos A ciertos equipos Entonces esa experiencia Ese gen ganador Que ha dado Alves No hemos visto esta temporada En la Champions Es un recurso muy útil Sin duda Y Uri es un jugador Es una bala Es un jugador ultra profundo Y vamos a ver Si activa una IME El recurso de los 5 defensas Con Uri y con Dani Alves Como carrileros Doble pivote Berratt y Matuidi Por ejemplo Y 3 puntas La verdad es que sería Un esquema que parece Bastante complementario Con la plantilla actual Del equipo parisino Estaremos al tanto La pregunta que lanzamos A vosotros es sobre James Chicos ¿Es James el futbolista Que eleva al Valle de Múnich A ese primerísimo 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 nivel? ¿Es James ese jugador Que le puede dar La Copa de Europa Al equipo de Carlo Ancelotti? Lo escribís Os leemos Debatimos Y Nacho Ruiz Guillermo Valverde Muchísimas gracias Un placer Un placer Quirante Dejamos el currículum Y a ver si hay suerte Hasta luego ¡Suscríbete al canal!